Muy bien, vamos a seguir hablando de los impactos que va a tener este segundo puente de Chaco Corrientes y vamos a tocar ahora lo que tiene que ver con el impacto para la mano de obra, mano de obra calificada de aquí en la provincia del Chaco. Estamos hablando de los obreros de la construcción, en donde se van a emplear cerca de 400 obreros en las obras tanto complementarias como la del puente. Por supuesto, desde la UOCRA celebran esta medida. Seguimos con las continuidades de obra, que eso es lo importante para nosotros. Acá vamos a tener la licitación ahora para noviembre de este año, el acceso al puente. Así que van a ser entre etapas, uno es el acceso, el otro es el puente y la circunvalación. Así que es muy importante para nosotros, para la UOCRA, porque vamos a tener más mano de obra en la construcción y vamos a continuar con la mano de obra, que a medida que se van licitando obras, también se van terminando otras obras y lo importante es la continuidad de trabajo para la formalidad y el trabajo genuino de los obreros de la construcción. ¿Cuántos obreros aproximadamente demandaría este proyecto? Bueno, y acá estamos hablando de más de 400 obreros, así que va a ser importante, digamos, en un nivel que va a arrancar de 200 obreros y se va a mantener en los 400, por ahí vamos a levantar, vamos a tener picos de más obreros, así que va a ser importante. Lo importante, como te dije, es que tenemos la continuidad de obra, vamos a seguir manteniendo nuestro trabajo formal, entonces con esto también el obrero va a tener, adquisitivamente, va a estar mucho mejor económicamente. Y esperemos que continuemos con este rumbro, ¿no es cierto?, que se continúen con la obra, porque esta obra va a ser más de dos años, así que vamos ya a tener, entrar en otro mandato, otro presidente, el mismo gobernador, así que vamos a seguir trabajando fuerte.